con Ross. Así que ahora sabemos quién es el líder de la secta, pero eso no explica por qué hay tantos seguidores de la fuerza del lado oscuro. Algunos de los renacidos de The Sun estaban con ella. Con respecto a la secta, Jaden tiene una teoría. Si ese cetro puede almacenar la fuerza, quizás también pueda liberarla. Es posible que Tavion lo esté utilizando para darles poder a sus seguidores. Corrompiendo discípulos con el lado oscuro de la fuerza. Eso explicaría muchas cosas. ¿Pudiste ver bien el cetro? Sí, creo que pertenecía a Ragnar. Necesitamos descubrir qué es lo que Tavion planea si queremos detenerla. De acuerdo. Necesitas construir un nuevo sable láser para reemplazar al que perdiste. Mientras nosotros intentamos descubrir cuál será el próximo paso de Tavion, me gustaría que te implicaras más en la academia. Señor, Jaden lo has hecho excepcionalmente bien, Juni. Has demostrado tu valor y tu habilidad enfrentándote y venciendo a esos tres jedis oscuros. Por tus esfuerzos, creo que ya estás preparado para unirte a nuestras filas con como caballero Jedi. Enhorabuena. Sí, maestro Skywalker. Gracias a los dos. Wow, subi a Rango. Tras la batalla pude sentir la ira dentro de ti. Aunque seas ya un caballero Jedi, debes tener cuidado con el lado oscuro. Sí, Karol. No te falles. Muy bien, ahora tenemos la opción de elegir de nuevo nuestros colores de sable. Y también elegir nuestros sables dobles. Dale dos manos, sales dobles. Bueno, mi estilo preferido este. Una espuñalera puede ser cualquiera si no tiene nada que implicar nuestros dos colores. Bueno, como somos parte nostálgico de la película, vamos a escribir uno azul y uno verde. Listo. Ya tenemos nuestro propio sable. Ahora que eres un caballero Jedi, Luke y yo hemos decidido encargarte misiones más difíciles. De todas formas, ten cuidado. Hay problemas en todas partes. Ok. Vamos a dar alistamiento a la secta Chandrika. Si realmente están intentando robar poder de la fuerza en esa tumba, es posible que Tavion esté allí. Ten cuidado y pide ayuda si la encuentras. Ok. ¿Qué vamos a aumentar ahora? Sigamos con aumentar el problema de protección. Creo que me va a servir mucho. Bueno, voy a dar más pesada en nuestro francotirador. Listo. No, no le pausa y renovamos. ¿Qué? Renudamos ahora con nuestros velasher. Bueno, nuestros movimientos básicos sale láser. Los nuevos son estos. Aquí tenemos un escudo. Giramos como maricones Podemos agarrar un láser y tenemos el estilo rabio Este estilo tiene un ataque muy particular que creo que se puede hacer No, en este no, en multiplayer se puede, pero acá no Bueno, como ven, al otro lado hay un tipo Y si empujamos esta rodita, el tipo se cae Bueno, vamos a dejar el video hasta acá Lo reuniamos en la siguiente partida, usuarios, hasta luego Hola, 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 usuarios del YouTube He vuelto después de mis vacaciones y a completar la guía de Star Wars Vamos Estoy reoxidado de un fuerte empleo Igual Vamos Bien, uno menos Vamos Un menos Esperamos un poco Vamos, venga a mí Bien Sigamos Creo que no me he oxidado Bien Bien Oh, bien Oh, muy bien Vamos Alguien Alguien decía que no mataba mucho Ahí Vamos a matar a todo Bueno, que se me cruce Ya Voy a ver que tengo que poner los rayos Se me ha olvidado Oh, sí Eh, denme un segundo Ok, reanudamos Y ¿Qué nos dispara? Esperen Antes de seguir Quiero ver Algo Si no voy a gritar Esperen, esperen Ah, bien Bien Bien, bien Bien Eh, estaba activada la mezcla Estaba asustado Ya Son tres Si, son tres Eso suena gay Ya Vamos Ah, sale mal Sale mal Vamos Llega a 50 Llega a 50 Hip Genial Para buggearse Ahora Está desarmado ¿Quién? Ya, bueno Lo reanudado de ahí Ok, volvimos Y ahora sí Vamos Vamos Uno menos Bien El siguiente Vamos Vamos Bien Oh Mierda No 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 Maricón Ah Esa ¿Quién es? Ah 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 Toma Toma Vamos A durar un poco Perfecto Pero Sigamos ¿Dónde era? Meloria mía No me falles ¿Lo que era acá? No Ah No Acá Acá ¿Qué? ¿Qué? Ah A ver A ver ¿Tiene que ser acá? A ver Ah Aquí está Ven Elaborar A otro más Oh Los sables Doble Vamos A ver Vamos 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 A punto de control Genial Ah ¿Qué? ¿Qué? Vamos a caer del punto de control A ver que pasa Ahí te pueden Aléjate Oh, le mató un sal Bien Bien Vamos Escucha Muy bien Ese bomb me asustó Ah, eso sí Eso creo que lo puedo matar Andabas en eso Ya, muy bien Eso no lo puedo matar Tendré que dejar Ya no lo vi Ok, no tenía idea de dónde vino ese misil Yo solo me puse acá Y el misil salió Y el misil salió De alguna parte No sé dónde Bien, ahora me puedo pulgar con paredes Y ya Bien Ahora esto me da miedo Tengo miedo Tengo miedo que salte Y me saque la chucha Porque el mono Pobre Ok, venga Ya, po Ahí está Ahí está el moribu Ahí está El Ajá A A ¡Gracias!